Las aves accidentales son aquellas aves que migran en gran número y llegan a zonas donde normalmente se consideran fuera de su ámbito de cría, por lo que se llamaría como especie accidental en ese lugar. Frecuentemente estas migraciones extraordinarias se deben a una escasez de comida en el ámbito natural del ave, por ejemplo cuando las semillas de las que habitualmente se alimentan escasean durante periodos prolongados de sequía, accidentes naturales o una meteorología adversa e intensa. También se pueden incluir las actividades que llevan a cabo los humanos en deterioro del territorio. Entre las aves que interrumpen regularmente sus zonas naturales se encuentran el Pinzón Real, el Lugano o el Pardillo Cicerín.